Con el fin de difundir y actualizar conocimientos acerca de la aplicación de modelos de enseñanza y aprendizaje, este viernes 3 de junio, a partir de las 9 de la mañana en la Academia de Guerra, se desarrollará el seminario Educando a los Líderes del Siglo XXI. Para esto nos encontramos con el comandante de la División de Educación General de Brigada, Antonio Yaxic. General, ¿podría decirnos en qué consistirá efectivamente el seminario que se desarrollará en la Academia de Guerra? Bueno, el seminario tiene relación con un aspecto fundamental. El proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista de la ejecución en aula del currículo por competencia. A nivel mundial ha habido una tendencia de variar de objetivos a competencia en términos curriculares y la implementación de ese proceso requiere la formación de personal docente, específicamente en ese ámbito. Por lo tanto, siendo la preocupación principal del ejército la formación de líderes, y por eso está el nombre del seminario, buscamos orientar un trabajo a través de este seminario y de otros procesos que estamos llevando a cabo que nos permitan asegurar no solo la transformación hacia el proceso de desarrollo docente en el ámbito de contenidos curriculares apuntado a la competencia, sino también de disponer de un cuerpo docente que domine ese aspecto. General, ¿qué modelo de enseñanza y aprendizaje se está desarrollando actualmente en el ejército? Bueno, nosotros durante muchos años y como muchos organismos de educación en el mundo, desarrollábamos un modelo por objetivos, donde se pretendía que el alumno fuera desarrollando o cumpliendo ciertos objetivos en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. Ese modelo por objetivos, si bien es un modelo que está vigente aún en muchos institutos o organismos de educación, ha dado paso con un desarrollo en diferentes países y también en China, en algunas organizaciones educacionales, hace un modelo ya apuntado al desarrollo de competencias. Ese desarrollo de competencias permite ir alcanzando diferentes procesos a través de un concepto que es súper fácil de entender si uno lo explica en tres palabras, que es aprender haciendo. El aprender haciendo implica todo un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ya ese profesor impositivo varía hacia un profesor que desarrolla más bien una labor tutorial, guiando hacia el aprendizaje por medio del aprender haciendo, como les mencionaba. Ese es un proceso complejo, es un proceso que implica cambiar muchas mentalidades y que implica, por supuesto, contar además con ciertos apoyos en el ámbito docente que originan transformaciones de todo tipo en los institutos que lo desarrollan. Hemos traído justamente para eso expertos norteamericanos que van a tratar el tema y nos van a transmitir su experiencia de cómo el ejército norteamericano también ha mutado hacia un logro del desarrollo curricular en el ámbito de las competencias y no en el ámbito de los objetivos. Importante, invitado entonces de Estados Unidos, pero también de la Pontificia Universidad Católica. Sí, por supuesto. Los expertos en Chile son muchos. Y aquí no pretendo decir que el conocimiento esté solo en el extranjero. Pero está también en Chile, por eso que hemos invitado a la Pontificia Universidad Católica que tiene una opinión, como muchos otros institutos de educación superior también, que están trabajando el tema. Esta tendencia de cambio de objetivo a competencias es una tendencia que cada vez está más abierta, donde hay más participantes, pero que en el ámbito académico requiere, sin lugar a dudas, el análisis, discusión y trabajo académico para poder complementarnos sobre las potencialidades que tienen los que han trabajado el tema y sobre aquellos expertos no solo internacionales, sino también nacionales. Muchas gracias, General.